Nueva York, AP, J. Balvin encabezó el jueves la lista de nominados a los Latin Grammy con 8 candidaturas que incluyen grabación del año, por partida doble, y álbum del año. La sensación estañola Rosalía le sigue con 5. Y al álbum del año por Vibras, un disco que decidió grabar completamente en español pese a haber colaborado ya con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, entre otros artistas anglo. También figuran las categorías de Mejor Fusión barra Interpretación Urbana por Mi Gente con Willie William y B y On Say, Mejor Canción Urbana por su colaboración con Anita Dauntown, Sensualidad con Bad Bunny y Prince Royce y X con Nicky Jam, y Mejor Álbum de Música Urbana por Vibras. Todo se es causa y efecto, y este es el efecto de la música con buena vibra. Agradecido, dijo Balvin en un comunicado de prensa poco después de conocerse las nominaciones. Rosalía, en tanto, está nominada a Grabación y Canción del Año por Malamente, un éxito en el que combina flamenco y trap que también le mereció menciones en los rubros de Mejor Fusión barra Interpretación Urbana y Mejor Canción Alternativa, además de Video Musical versión corta. Aquí los nominados al arroba Latin Grammys en la categoría Mejor Canción Urbana. Felicidades a todos. Almohadilla Latin Grammy pic.twitter.com barra 7rn0u7nhd, r-o-s-a-l-i con acento agudo a, arroba rosaliat, september 20, 2018 por el Latin Grammy al álbum del año Balvin compite con un ecléctico grupo, de artistas establecidos y emergentes que incluye a Pablo Alborán, Prometo, Chico Buarque, Caravanas, Jorge Drexler, Salvavidas de Hielo, el David Aguilar, siguiente, Cani García, soy yo, Natalia Lafourcade, musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos, bol. 2. Luis Miguel, México por siempre, Mosier Periné, Encanto Tropical, y Rosalén, Cuando el río suena. Los candidatos a la codiciada categoría de Mejor Nuevo Artista son Ángela Aguilar, Ana Adi, el David Aguilar, Alex Ferreira, Carol G, los Petit Fellas, Nana Mendoza, Cristian Nodal, Claudia Prieto y Benjamin Walker. La ceremonia de los Latin Grammy, en su 19ª edición, será el 15 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Te puede interesar, lista completa de nominados a los Latin Grammy.